Atención a la información de la Gaceta, publica mañana la Gaceta, esto, el interés del Madrid por varios jugadores y sobre todo quién toma la delantera, fichajes para la temporada que viene, ahí está, Damián nos va a contar, pero apunta a la Gaceta que Wildshire es la primera opción para el Real Madrid, la que valora la primera opción del Madrid para la temporada que viene, también habla de Gonse y Hazard, Hazard ya lleva más tiempo sonando, ¿por qué en el primer lugar, Damián, que ha cambiado? No, no, Wildshire nos cuentan, es el objetivo prioritario de Mourinho para la temporada que viene, es un chico que tiene 20 años, juega en el Arsenal. Está Diego por ahí, Diego, nuestro finalista está en la redacción del Arsenal, y tú sabes que durante la temporada, aunque se está celebrando la competición, Mourinho que va a seguir la temporada que viene, no ya porque tenga contrato en vigor, sino porque está feliz y contra el Madrid, está ya planificado también el año que viene, y este chico es un interior, puede jugar por las dos bandas, es zurdo y es la joya, cuesta 20 millones, es la joya del Arsenal. Él ha dado prioridad absoluta, prioridad máxima a la contratación de Wildshire, y luego están dos favoritas...